Las manos arriba, manos arriba, y nos chingamos un... El que no baile, vamos a iniciar a bailar, venga. Súbele, papá. Usted va a bailar una perro huepa, sí, señor. Ándale, súbele, papá. Usted va a bailar una perro huepa, sí, señor. Ya está bailando Wendy Keefe. Échale su perro huepa, va, 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 va. ¡Va la maricumbia! ¡Ahora! ¡Maricumbia! ¡Ahora! ¡Maricumbia! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Dímelo bonito! Yo digo güey, tú dices pa, güey, pa. Se quedó nada más en güey. Ahora, dale, vamos a ver. Estas son las perro, huevas de papa perro. Ulises con ropa. Para el satancito, de parte de Maricumbia. Estas son las perro, huevas de papa perro. Ulises con ropa. La brasa. Ahora. Sa, sa, viene. Vamos a bailar. Pura, puya, madura. Oye, qué sabor. Cadáver de Culhuacán. Escúchalo. Sa, sa, viene. Vamos, súbale. Échale su perrazo al cadáver de Culhuacán. Ahora. Rújale, papi. Vienes. Sabroso. Vienes. Sa, sa. Vienes. Vamos a bailar. Pura. Oye, qué sabor. Súbale, papi. No, 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 ya te pasas del sabor. No, no, ya te pasas del sabor. No, no, ya te pasas del sabor. De Cristal Caribe. La banda de Los Reyes. Sí, señor. Ahor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!